¿Qué es el aspecto interior de una iglesia? Estamos viendo el aspecto interior de una iglesia, ¿no? Entonces nos referíamos al mobiliario, al espacio interior, ¿no? Que va evolucionando, ¿no? Nave principal, naves laterales, transepto, crucero, girola, hablamos de todas estas cuestiones, los espacios de circulación en una iglesia. Si soy muy creyente, me siento en la nave principal a escuchar misa. Si soy medio vago, voy a ir circulando por las naves laterales, me quedo un ratito y me voy a fumar afuera, ¿no? Naves principales para instalarme, naves laterales para circular. Girola, detrás del altar circula, hay un circuito para el peregrino. Hablamos del altar, hablamos de que los altares modernos tienen mayor importancia porque no tienen el retablo que está atrás que distrae. Que le quita importancia visual al altar. El retablo como un mueble, una instalación importante donde surge esta instalación que tiene elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. Que también describió Esquenone y Rivera en los tomos de la Historia General del Arte Argentino a la Academia Nacional de Bellas Artes. ¿Qué más tenemos? Púlpito. El otro día cumplí un sueño para una película de Iglesias de Buenos Aires que se va a estrenar. Yo después les dejo la invitación que me subí a dar una conferencia a un púlpito en la Iglesia del Tránsito de la Virgen. Y sale en la película hablando como una especie de sabonarola. Bueno, en los púlpitos era el lugar donde el sacerdote, cuando no había audio ni amplificación electrónica, llegaba la voz. Hoy yo a veces veo, escucho a sacerdotes y no se le entiende nada. ¿Por qué? Porque está abajo, en el ambón. Después del Concilio Vaticano II, el sacerdote bajó. Se puso a la altura del creyente, como suele pasar en otras cuestiones políticas y sociales. Que somos todos buenos y amigos. Entonces bajó de nivel, pero no se le escucha. Antes estaba el púlpito. Que para potenciar la voz, digo estas cosas reaccionarias un poco para que se despierten o para pelearlos, pero no es que sea tan reaccionario. Después aparecen comentarios abajo y... El púlpito está el sacerdote y tenía para potenciar la voz un tornavoz, que es este techo, este techito, para que la voz no se vaya donde se tiene que ir, para arriba, para que se vaya abajo, al devoto que está escuchando. Hoy somos más demócratas, pero necesitamos amplificación electrónica. Si no, no se escucha. Entonces bajamos de nivel el ambón. Porque hay dos. Uno al lado de cada altar. Para las primeras lecturas y para la lectura del Evangelio. ¿No es cierto? El púlpito, como vos decías, hay de gran valor patrimonial. Hay púlpitos impresionantes. Y les digo que hay otros que se han quitado y se han suprimido con estas reformas y se ha perdido un patrimonio importante. Bueno, ¿qué más tenemos en el espacio interior? Bueno, muebles. El problema es los confesionarios, ¿no? Porque tenemos muebles que en muchas iglesias no se sabe dónde ponerlos. Entonces el confesionario suele estar como estorbando el paso en las iglesias modernas. Es más, que a veces quedan muebles de antes que después no se usan más y no saben dónde ponerlos. Entonces el confesionario era un mueble de madera. En las iglesias contemporáneas o no hay más porque se confisa de una manera más común y corriente, o hay una construcción, se arma como una construcción más moderna, más orgánica. Este es el confesionario de la Basílica de San Pedro, ¿no? Está confesando el Papa, justamente. Justamente en las iglesias europeas tenés sacerdotes que hablan distintas lenguas para la confesión. ¿Qué más tenemos? Bueno, fíjense estos confesionarios de campaña, ¿no? Cuando se hace una gran manifestación religiosa. Gracias. 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 Gracias.